Pensando cada día, cada hora Como se trata de volver a mirarnos como se trata de quitar un poco la mirada de las pantallas para mirarnos y de conocernos y comprendernos y decirnos lo que pasa y expresar los sentimientos y eso tiene mucho que ver con apartar un poco los chicos de la tecnología respetando estas dos horas por día que dice la Organización Mundial de la Salud todos sabemos que hay chicos que están pasando muchas horas en las pantallas todos sabemos que hay chicos que se están enfermando por exceso de pantallas obesidad diabetes infantil soledad aislamiento ausencia de amigos de piel y hueso ausencia de límites porque la pantalla no pone límites la pantalla está ahí para ser usada todo el tiempo la verdad que estamos preocupados y como era un libro que tenía mucho que ver con eso y yo soy una mamá que crié a mis hijos sin tecnología porque no la había la verdad que no sé que hubiera pasado si los tuviera que criar ahora necesitaba la mirada de mi hija que además de ser periodista y comunicadora social es mamá de hijos adolescentes y tuvo que lidiar con algo que yo no lidié las pantallas y la verdad que lo supo hacer lo supo hacer y yo creo que hoy mirando su fruto digo es posible que los chicos manejen todas las redes sociales pero que también disfruten de un libro es posible que los chicos tengan Instagram, Facebook y todo lo que quieran tener pero que tengan su deporte, su danza, el encuentro de los fines de semana con amigos de piel y hueso es absolutamente posible entonces bueno gracias gracias porque el libro fue muy bien recibido porque la presentación con Miguel Claria fue emocionante a pesar de la lluvia no faltaba nada el cabildo, la lluvia, las paraguas digo en cualquier momento parece Frenchy Veruti pero no, no pareció pero estaba lleno lleno de gente que volcó su emoción porque dicen que es un libro que necesitaban que es un libro coloquial que lo pueden leer cualquiera que no hace falta ser un intelectual para leer el libro porque es un libro que pega más el corazón a la emoción porque la verdad que no me está gustando nada como viven muchos chicos, no me gustan los chicos pálidos, ojerosos que no saben si festejar o no su cumpleaños porque no tienen ni idea si alguien va a venir esa infancia no la quiero, yo sé que hemos perdido la plaza, la vereda, hemos perdido toda la infancia de mis hijos, no está más pero tampoco esta, tampoco esta de la burbuja autística con pantallas aprendiendo a matar con juegos tremendamente violentos y con momo que aparece y los asusta entonces a la noche no quieren dormir más solos, etcétera, etcétera la verdad que el mundo virtual es un mundo maravilloso pero tiene más peligro que el mundo real y ahí tienen que estar papá y mamá mirando a los hijos, para eso, para mirar a los hijos hay que volver a mirarse cómo estoy como papá, cómo estoy como mamá, qué tiempo le estoy dando a mis chicos, qué calidad de tiempo, porque a veces hace falta una media horita, pero una media horita sin pantallas, sin pantallas, cara a cara, mirándose, escuchándose, disfrutando esta cosa maravillosa que es el crecimiento de nuestros chicos pensando cada día, cada hora